Emergencia Invernal en Facatativá, Más TV con toda la información. Para darle un poquito mejor de circulación al agua y que pueda bajar tanto el brazo paralelo como el cauce normal de la quebrada para evitar que el agua se nos venga hacia la vía principal aquí de la entrada a la vereda San Rafael. Bueno, tenemos de pronto información si en la parte de arriba está también afectado. No, no nos ha llegado información. Creo que hay unos problemas, pero por un deslizamiento, pero de un talud para corrientes de agua con nuestras fuentes, en este momento no se nos reporta nada. Vamos a hacer un desplazamiento al sector de Villas de Manjú y para mirar cómo está el comportamiento ya del río Botello antes del ingreso a las rocas del sector de la Virgen de la Roca, Valga la Rehundancia. Bueno, ingeniero, nos dicen varias personas que este tema ha sido recurrente en este sector. ¿Qué vamos a hacer para mitigar estos eventos que se dan cada vez que hay invierno? En este momento se está adelantando por parte de la empresa Aguas de Facatativá la consultoría de ajuste de diseño de nuestro plan maestro de acueducto y alcantarillado, donde uno de los componentes es mirar la parte hidrológica. Vamos a recomendar a nuestro consultor de que se haga un estudio en este sector. Sabemos que aquí el canal, la sección hidráulica de la quebrada mansilla es reducida. Hemos analizado la situación con el puente al complejo deportivo que está frenando el curso normal de la quebrada mansilla para mirar qué determinaciones se pueden tomar a través del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo y que pueda tener una mejor circulación el agua. Sin embargo, también con la CAR el año inmediatamente anterior y finalizando el año 2016, se hizo una ampliación de la quebrada el vino. Desde la quebrada el vino prácticamente es un brazo de la quebrada mansilla, circula por detrás de los predios de Chambal y es la quebrada que va aquí paralela por la urbanización Omnicentro. En este momento, ese brazo se encuentra trabajando gracias a ese trabajo y a ese comportamiento que tiene la quebrada en este momento es lo que ha dado a que no se nos inunde aquí el sector de San Rafael. Bueno, ingeniero, dicen algunos de los residentes del sector que el puente también allí afecta mucho el tema de la pasada del agua. Ya lo miramos, el comentario que se hace hace un momento, el puente al ingreso, no a la urbanización, sino al complejo deportivo. Es un puente que tiene un gálibo muy reducido. El gálibo es la altura que hay desde el borde inferior de las vigas a la lámina de agua. Prácticamente en este momento está obstruyendo la circulación normal del flujo del agua en la quebrada mansilla es lo que nos está haciendo que la arroje hacia la vía. Bueno, ingeniero, muchas gracias y pues decirle a la comunidad que se está trabajando entonces. Sí, señor, aquí seguimos, estamos haciendo presencia, estamos haciendo presencia con los integrantes, con los organismos de socorro que hacen parte también del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo. No le ponen mantenimiento y siempre se ha ido allá a la administración y en la administración pues sí, nos atienden y todo, que sí, que van a venir y cuando ya llega el momento de lluvias es cuando se acuerdan de hacer las cosas. Eso es el problema. El problema hay que hacerlo es cuando está el verano y resulta que no se hacen las obras cuando está el verano y ahorita que estamos en el tiempo de lluvia ya no hay que hacer. Bueno, ¿tiene conocimiento de que de pronto en la parte de arriba esté más afectado? No, en la parte de arriba no, no, no. No, donde se afecta siempre es acá en la salida, porque allá está muy bien el cauce. Sí, la parte siempre, toda la vida se ha inundado, es aquí en la parte de acá. Bueno, de pronto tamponamientos de basuras en las alcancías. Sí, 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 todo eso es por falta de mantenimiento, falta de mantenimiento, porque con buen mantenimiento tampoco nos sucede eso. Es el dragado de aquí, de esta parte y ese puente que nos está afectando. Bueno, hace dos años tuvimos esta misma situación. ¿Qué se hizo después de esa situación de hace dos años? ¿Qué acciones se tomaron o no se hizo nada? Sí, se deformó el río allí, la salida del cauce a la vez allá y mitigó bastante. Pero entonces ahorita ese es el problema de la limpieza, no es más. Falta el problema y quitar ese puente o hacerle alguna reforma a ese puente, porque ese puente es el que nos tranque el agua ahí. Emergencia Invernal en Facatativá. Más TV con toda la información.